La momificación se debía en el Antiguo Egipto para sobrevivir a la muerte y conducir el cuerpo a la vida del más allá. A través de una colección de objetos procedentes del British Museum, la muestra explora la idea de momificación y analiza el testimonio de seis personas que vivieron en el Antiguo Egipto. Cada una de estas seis momias tiene una historia que contar. El estudio avanzado y sus pertenencias ha permitido crear un perfil personal y saber quiénes eran, su edad, sus creencias y sus enfermedades. Presenta la exposición seis momias que corresponden a personas que vivieron entre los años 900 y 150 a.C. en Egipto. Y muestra a partir de una tecnología pionera los descubrimientos realizados en estos ejemplares. Estas técnicas no invasivas proporcionan datos de cómo era la vida en una antigua tierra definida por el Nilo. Los cuerpos momificados se envolvían con varias capas de lino, de formas, características y colores variables. Esta en concreto tiene un envoltorio que alcanza los 12 centímetros de grosor. La mortaja exterior fijada en su sitio con varias tiras de tela estaba teñida de rosa oscuro o color rojo. Las muestras patológicas analizadas presentan varias enfermedades, tales como cáncer, cardiovasculares, dentales y lesiones en la columna. Era un personaje poderoso, miembro de la élite local y con medios para ser momificado. La mortaja exterior El historiador griego Herodoto describió la momificación en el año 450 a.C. aproximadamente de esta forma. El cerebro se saca con un gancho de hierro por la nariz. El costado se abre con un cuchillo de pedernal y se extrae todo el contenido del abdomen. Se llena con mirra pura machacada el vacío, casia y todo tipo de sustancias aromáticas. Por fin se pone el cuerpo en natrón y se recubre del todo. El cerebro se desechaba, pero el corazón que era considerado como el centro del intelecto y la memoria se dejaba en su sitio. Los cuatro hijos de Horus están representados en los laterales de esta caja que guarda vasos canódicos. Una vez extraídos del pecho y el abdomen, los órganos se embalsamaban por separado y se guardaban en vasos canópicos. Cada uno de los cuatro paquetes de vísceras tenía como protector a uno de los cuatro hijos de Horus. La cabeza humana representa a Inseti, la de Babuino a Api, la de Chacal a Duamutez y la de Halcón a Kedexenuev. No se sabe con exactitud el lugar que ocupan los embalsamadores en la sociedad egipcia. De las fuentes antiguas se deduce que eran personajes muy respetados, como sacerdotes, pero es posible que algunos de sus cometidos, como practicar una incisión en la carne del difunto, fueran objeto de un tabú ritual y hasta se condenasen. Entre ellos había jerarquías. La función práctica de preparar el cuerpo recaía en los Weitú, mientras que el resto desempeñaba funciones de índole ritual, como recitar las fórmulas y los conjuros. La supervisión total del proceso corría a cargo del Erri Seseta, o Maestro de los Secretos. De todo el ajuar funerario destacan por su importancia los sarcófagos, que ofrecen cobijo físico al difunto y llevaban elementos decorativos que le brindaban protección mágica en el más allá. Como receptáculo eterno del cuerpo, el sarcófago recreaba a la vez la tumba y todo el universo. La tapa simboliza el cielo y lo demás la tierra. La decoración y forma del sarcófago estaban pensados para facilitar el renacimiento. Era frecuente enterrar a los difuntos en varios sarcófagos, alojados los unos dentro de los otros. Los adornos y textos de cada sarcófago potenciaban las complejas propiedades funerarias y mágicas del conjunto. Aquí sólo se expone uno de los tres sarcófagos de Amenirid, el más interior, que contenía la momia. Su forma humana representa al difunto transformado en Osiris, dios del más allá, a quien se atribuía haber sido la primera momia. El edificio estrecho y blanco representa la capilla donde se depositaban las ofrendas, incluso después del funeral. La tumba debía estar debajo de la capilla. Losa conmemorativa decorada. En la parte superior hay cuatro momias, las de Neferabu y tres parientes próximos. Tienen delante al nieto de Neferabu, con una herramienta de carpintero, ejecutando el ritual de apertura de la boca, que permitía respirar, comer y beber a la momia. Detrás de él hay un escriba leyendo conjuros. El hazte es una herramienta parecida a un hacha. Tenía la función simbólica para la apertura de la boca. Esta placa contenía los siete óleos usados en los rituales para la regeneración de los muertos. Utensilios mágicos para el ritual que consistía en tocar los ojos y la boca del difunto. Anubis es el dios funerario protector de las necrópolis. Tiene cuerpo de hombre y cabeza de can o chacal. Además de vigilar la tumba, Anubis custodia los sarcófagos, así como la momia que contienen. Se ponían en uno de los extremos del sarcófago, con la cola colgando por un lado. Este modelo representa el viaje del difunto a la tumba y simbólicamente al más allá. Las dos plañideras, una en cada extremo del féretro, representan a Isis y Nectis, las hermanas de Osiris. La forma piramidal de algunas célebres tumbas reales se aplicaba también a construcciones funerarias de uso privado. Solían estar hechas con ladrillos de adobe y coronadas por un remate, cuyo nombre era piramidión. El campo de los juncos es el equivalente egipcio del cielo. En las representaciones del más allá estaba concebido como un paraíso agrícola, con cursos de agua, islas y fértiles campos, que daban sustento para toda la eternidad. En un lado de la balanza se ponía el corazón del difunto y en el otro la pluma de maaz, bajo la atenta mirada del gran devorador. Las balanzas que aparecen en las escenas de juicio son de uso común en los mercados y los templos. El ave va permitía al muerto existir y viajar libremente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En sustitución del difunto se usaban estas estatuillas, ya que se les atribuía el poder mágico de ejecutar las tareas asignadas a su dueño en el más allá. La momia de Nesperenduz fue colocada dentro de una caja de cartonaje y como mínimo un sarcófago de madera en la inscripción que recorre la parte de la caja correspondiente a las piernas se pueden leer su nombre y títulos. La combinación de esta inscripción con otras nos permite reconstruir 12 generaciones de su árbol genealógico. A las élites se les enterraba con amuletos de poderes mágicos para que no sufriesen daño y les ayudase en su renacimiento. Los últimos avances en tomografía computarizada nos permiten ver los amuletos que colocaron los embalsamadores encima de la piel de Nesperenduz o en el interior de sus vendajes. Los datos generados por tomografía se han usado para imprimir copias tridimensionales mientras que los amuletos permanecen intactos en el interior de los vendajes de la momia. Estas copias exactas se han realizado en diversos materiales y colores sin afectar a los amuletos originales colocados hace unos 3.000 años por el embalsamador. Las entrañas del difunto se guardaban en vasos canópicos o en paquetes dentro del cuerpo protegidos cada uno de ellos por uno de los cuatro hijos de Horus. Es posible que los ejemplos que aquí se muestran estuvieran cosidos en su día a los vendajes externos de la momia. Estos amuletos representan el coraje para enfrentarse a enemigos invisibles relacionándose con la ira de las divinidades defendiendo sus lugares. Las estolas partían de los hombros cruzándose en el pecho. Conferían estatus divino al difunto. Estola perteneciente al rey Osorcón I que reinó entre 924 y 889 a.C. Estos dos paneles que en su momento decoraron una tumba debían de flanquear la imagen de un sacerdote llamado Nesmín. Toz, dios con cabeza de Ibis y Horus, dios con cabeza de Halcón vierten sobre el difunto una alivación ofrenda líquida vivificante. Se trata de una escena muy común en los ajuares funerarios. Al fondo Osiris con sus cetros parcialmente escondidos por sus senes que está ofreciendo un amuleto objeto protector cuya forma remite al cinturón de Isis. Isis escondió a Horus en las marismas del delta del Nilo para protegerlo de su tío Seth que tras haber matado a su propio hermano Osiris pretendía eliminarle para mandar sobre Egipto. En el centro Horus niño a su izquierda su madre Isis y a su derecha su tía Nectis. Dios Sokar, deidad ligada a la región de Benfis. Toz tenía muchas funciones como dios de la sabiduría y la escritura y como árbitro divino entre el bien y el mal. Estaba asociado a animales concretos como babuino o ibis. El dios Gepri en forma de escarabajo pelotero representa el sol al amanecer. Altyazı M.K. Penamun Nefnesutawi tuvo al menos dos sarcófagos. El interior y más cercano al cuerpo era el soporte principal de las imágenes y textos religiosos, un repertorio que en épocas anteriores habría decorado las paredes de la tumba. Con su paleta de colores vivos, este sarcófago es un buen ejemplo del arte funerario de la Dinastía XXV. En él aparecen también el nombre y los cargos del difunto, y están representados varios dioses, como Nuz, diosa del cielo que abre las alas sobre el pecho del difunto, para proteger su cuerpo. Uno de los muchos títulos sacerdotales de Penamunet Nefnesutawi era el de Servidor de Bastet, diosa que solía representarse en forma de gato, ensalzando su fertilidad y que llevaban las mujeres para beneficiarse de ello. La ropa de lino está cubierta por una piel de leopardo, símbolo de los sacerdotes Sen. Reproducción en miniatura de un sagrario y su divina estatua. La figura sentada en el trono es Amón Re con sus dos plumas. Mesa decorada con varios tipos de pan, recipientes y caza, en representación de la comida ofrecida a los dioses. Dos recipientes procedentes de un conjunto de no menos de cuatro, formaban parte del ajuar funerario de la señora de Gmez. Contenían vino del delta del Nilo. Los dátiles alimentaban a los muertos y endulzaban la comida y bebida de los vivos. Los cereales y las uvas pasas se usaban para elaborar vino y medicinas. Complementaban los antiguos egipcios su dieta básica de pan y cerveza con una gran variedad de fruta y de frutos secos. Con el microscopio electrónico de barrido, los científicos del British Museum han descubierto en el pan ingredientes sorprendentes, desde pequeñas piedras y granos de arena hasta cascarilla de cereales. En los antiguos mitos se describía a la diosa Senmez, la que es poderosa, como el ojo de Re o la hija de Re. Peligrosa y destructiva fue enviada por Re, el dios solar, para acabar con sus enemigos. Se la vinculaba a la peste y para evitar enfermedades había que aplacarla. Los antiguos egipcios creían que poniendo maquetas en las tumbas se garantizaba por arte de magia que nunca faltase comida ni bebida. Figuras de ambos sexos muelen cebada y tamizan la pulpa fermentada. Para que no faltara comida ni techo al difunto, dejaban en las tumbas maquetas de casas. Esta estela se escultió para un tal Sobezca, que aparece sentado arriba a la derecha y en varios sitios más. Los monumentos funerarios de este tipo tenían la función de abastecer al difunto de todo lo que necesitaba una vez muerto. Imhotep fue el arquitecto que construyó la pirámide escalonada de Sascara para el rey Zoser. Esta figura de peluca corta y larga falda podría representar a uno de los primeros médicos conocidos de Egipto, un tal Gua. Este libro de los muertos, escrito en caligrafía hierática del antiguo Egipto, contiene muchos textos mágicos. Atrás, retírate. Atrás, peligroso. No me ataques. Por mi magia no vivas. Los antiguos egipcios recurrían a conjuros y amuletos, para protegerse de los animales salvajes y peligrosos de su entorno. A veces, en los amuletos, se combinan los animales con símbolos como el ojo de Horus. Este cipus representa a Horus como niño, apoyado en cocodrilos y capturando serpientes y escorpiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!